Hola que tal queridos amigos bienvenidos nuevamente a una aventura mas del amo del piso la verdad es que este video no estaba contemplado si puedes observar incluso en fachas ahora si que yo iba pasando por aqui hoy te voy a presentar unos plebes que se la rifan tocando espero que lo disfrutes por aqui tenemos una espontanea rayos ya empezo a llover oh ya se chiveo maldita cheto y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.